Sí, la Escuela de Títeres de Puerto Rico es una flor en este jardín. Es una de las primeras escuelas de arte de la provincia de Misiones y con los docentes tenemos una larga tarea no solo de trabajo sino también de amistad. Yo soy docente también. Y desde la Defensoría acordamos con ellos tener hoy nuestra jornada con los niños. Los niños con los niños porque son los niños de la Escuela de Títeres que reciben a una corte de niños de escuelas vecinas van a tener su función de títeres, sus juguetes y después vamos a tener un pequeño agasajo. Siempre dentro de estas actividades trabajando en el marco de algún proyecto especial que está vinculado justamente a todo lo que tiene que ver con los derechos del niño y aspectos sobre los que la escuela ya viene trabajando, digamos, en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Sí, a partir de la Convención Internacional por los Derechos del Niño que es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños, tiene 25 años, el 20 de noviembre es aniversario de la Convención. A partir de la Convención el niño es considerado sujeto de derechos. O sea, tiene exactamente los mismos derechos que los adultos y eso nos cuesta un poquito conceptualizar y obrar en consecuencia. Hay avances muy importantes, inclusive en la provincia. Por ejemplo, la baja de la tasa de la mortalidad infantil en Misiones es un dato muy importante porque en 15 años de trabajo la mortalidad infantil de Misiones quedó a menos de un dígito. O sea, está en 8.66 a la fecha. Y este es un avance muy importante porque hace 15 años atrás la mortalidad infantil era del 32%. Hay avances significativos en salud también en materia de vacunación, por ejemplo, el calendario de vacunación de la Argentina es ejemplo a nivel latinoamericano. Hace poco tiempo se inauguró no solo el hospital infantil que es uno de los de más alta complejidad a nivel país sino también un área neonatal que es con tecnología del primer mundo. En educación hay avances significativos, por ejemplo, se logró bajar la repitencia también a guarismos pequeños muy importantes aunque la repitencia es el cáncer del sistema, no es la solución y seguimos teniendo repitencia. Ahora bien, hay datos negativos también. Un exceso de violencia hacia los niños, hoy la peste que tenemos en materia de derecho de infancia es la violencia y el abuso sexual. Abuso sexual infantil que, aunque parezca contradictorio, el abuso sexual infantil en un 80% se produce en el seno intrafamiliar. Por eso hay que prestar mucha atención, estar muy atentos. Los maestros, los maestros son los primeros en recibir la información y darse cuenta. En los hospitales, los enfermeros, los médicos. Y el abuso sexual está penado y hay que denunciar. Estos son temas que es conveniente hablar porque si no se hacen invisibles y el sufrimiento humano está. Felizmente estos últimos tiempos muchas instituciones están trabajando este tema y están asumiendo con responsabilidad.